¿Qué pasa con la normativa española? De análisis y de revisión del documento, pero todavía no se ha publicado el definitivo. Esta normativa lo que hace es establecer un límite, un nivel de acción de pararradón, que sería de 300 bequererios metro cúbico. Es una concentración que realmente es bastante alta, porque muchos estudios demuestran que incluso con concentraciones menores el riesgo de cáncer de pulmón se multiplica, pero bueno, es algo. Bueno, pues implicaría fundamentalmente seguridad de cara al futuro, porque probablemente habría que construir los edificios de nueva construcción, tendría que construirse en base a esa normativa y adoptar a la hora de construir nuestras viviendas, nuestros lugares de trabajo, medidas preventivas para evitar la concentración de radón en el interior, medidas de aislamiento fundamentalmente. Gracias.